El hablar de que le faltaba apapacho, generosidad del gobierno, no lo pones otra vez, es que es muy revelador. Si era un gobierno generoso que apapachaba a las minorías y a sus allegados, pero no apapachaba al pueblo, nada más un fragmento ese. Entonces, por eso ellos se expresan y dicen que queremos que nos apapachen de nuevo. Muchos mexicanos, la oportunidad de devolverle a la comunidad cultural la atención, el cuidado, a veces hasta el apapacho que tenía del gobierno, pero nada más ni nada menos que lo que la propia Xochitl le promete a todo el país. ¿Quieren saber qué cosa era el apapacho? ¿La generosidad? ¿Sí? ¿Se los muestro? Esos son los apapachos. ¿No quieren ustedes un apapacho? ¿Ah, sí? Dice don Carlos, en relación al diagnóstico educativo realizado por este centro de investigación, según acuerdo celebrado en abril del año próximo pasado, se nos hizo un pago de 250 millones de pesos como anticipo equivalente al 50 por ciento del costo total. 250 como anticipo, o sea, la mitad, o sea, quiere decir que el costo total era de 500. Así, adjunto a la presente, enviamos la factura complementaria por un importe de 284 millones de pesos. Por otra parte, me permito comentarle que en virtud de la complejidad del propio estudio y diversos compromisos del Inegi, incurrimos en un retraso de seis meses para su terminación, lo cual generó los costos adicionales que se mencionan en el presupuesto anexo. O sea, están pidiendo una ampliación del presupuesto. O sea, están pidiendo una ampliación del presupuesto.